De todo lo que se puede ver es un crimen de odio, porque no sé cuántas puñaladas, no se ha establecido, oigo que más de 50, que lo desfiguraron, que su rostro no fue exhibido, porque estaba desfigurado, hasta dónde, no sé, porque no se han dado detalles precisos de eso. Pero el problema no es que una persona sea gay y que merezca morir de esa manera, que es lo doloroso que yo veo de muchos religiosos señalar eso, que por ser gay deberíamos morir hasta peor. Tenemos una llamada en línea directamente desde la ciudad de Nueva York. ¿A quién tenemos, Juan? Sí, sí, es la Verónica Onassis, una activista transexual que tenemos en línea para compartir con la comunidad dominicana. Bienvenida, Verónica. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Todo muy bien, Verónica. Bienvenida a la Hora de las 12 en Radio Listín 99.7. Juan Jiménez Cor de este lado y Milton Cordero. Feliz de escucharte. Milton, Juan, buenas tardes. Desde Nueva York, un gran saludo a todas mis amistades en República Dominicana. Llamo porque les cuento que desde aquí, Nueva York, la comunidad LGBT ha estado muy concernada con lo sucedido con el compañero Claudio Nazco. Esto me parece como un crimen de odio. Lo que me resulta increíble es la cantidad de comentarios desaprensivos, comentarios de personas que no tienen alma, que han juzgado a esta persona por su supuesta orientación sexual a través de los medios o a través de las redes sociales, como Twitter, Facebook. Es algo que nosotros no nos podemos entender. O sea, estamos hablando de una persona que además de ser un profesional y una figura pública, era una persona que era hijo de alguien, era hermano de alguien, era tío de alguien que todo el mundo conoce, que tenía un querido y adorado sobrino. Era un ser humano. La gente se le ha olvidado que estamos tratando de una persona que tuvo una vida. Lo ha matado dos veces. Claudio tuvo una muerte física y tuvo una muerte moral. Y estamos viviendo una muerte moral de Claudio Nazco en las redes sociales y es una muerte lenta. Y como activista de los derechos LGBT aquí en Nueva York, me preocupa mucho eso, Juan. Me preocupa mucho. Claro, claro, definitivamente. Pues fíjate, Verónica, agradecemos muchísimo tu mensaje, ¿no?, para nuestra comunidad. Tú que eres una persona trabajadora con los derechos LGBT y que también te solidarizas con la comunidad LGBT dominicana. Es que todo esto de la religión, las personas tienen que darse cuenta que las creencias son personales y los derechos humanos son colectivos. Independientemente de que creamos o no creamos en algo, el que quiere creer en los reyes magos, ¿qué crea? El que no quiere creer, pues que no crea. El que tiene una orientación sexual diferente. No podemos estar celebrando que murió de tal o cual manera porque lo merecía. Merecía morir de esa manera porque era gay. O merecía morir peor todavía. Eso es lo que veo en todos estos comentarios. Y ensañarse también con, como tú dices muy bien, con toda la familia. Y no solamente, fíjate, ya Claudia está muerto, no lo podemos revivir por más que hablemos. Pero ahora mismo, todos estos comentarios que los están escuchando jóvenes, adolescentes, niños gays, lesbianas, transexuales. Juan, discúlpame que te interrumpa. Sí, sí. Adelante, adelante. A nivel social, disculpa que te interrumpa de esa manera. Fíjate, estos comentarios no solamente dañan la imagen de la víctima, pero también empaña la imagen de la comunidad LGBT. Y también daña a aquellas personas que en estos precisos momentos están pasando por una situación a donde un hijo le sale del clóset. Exactamente. Existen personas, yo conozco a ciertas personas que me consultan, amigas mías que son madres, y me consultan, me dicen, mira, mi hijo me ha dicho que es gay, mi hija me ha dicho que es viana. Y este tipo de comentarios también afecta a este tipo de familiares y también afecta especialmente a los jóvenes. Pero claro. La sociedad le está mandando un mensaje muy negativo a este tipo de familia, a las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT. Sí, sí, sí. Y yo pienso que en la comunidad LGBT debemos de unirnos. En República Dominicana, en mi opinión, hay desunión entre los hermanos de nuestra comunidad. O ayer fue nuestro querido Claudio, pero mañana puede ser otra persona. Hasta que no se unan unos con otros, se tomen de mano unos con otros, y conviven para solicitar al gobierno legislación que ampare al colectivo LGBT. Este tipo de crimen va a continuar. Y esto altamente me preocupa. Sí. Verónica, de verdad que ha sido un placer escucharte. Estábamos conversando con una activista transexual de la ciudad de Nueva York. Verónica, el apellido es Juan. Verónica Onassis. Verónica, pero tu apellido es Onassis por la familia Onassis. No, tíate, mi apellido Onassis es ya por... Bueno, yo también me cambié el nombre hace muchos años. Como dijiste bien, aquí soy una mujer transexual. Yo vivía en Santo Domingo muchos años. Lechuga, que no te vas a recordar de mí, pero yo me acuerdo de ti muy bien cuando yo visitaba Mango TV. Ah, ok. Hace muchos años. Ah. Estoy dedicada a Nueva York desde hace un tiempo ya trabajando en otras áreas de la comunicación y que es rapidita de la comunidad que vive en los Estados Unidos. Pero sí he transicionado ya, pero estoy más bien todavía en el proceso de transición. Cuando me cambio el nombre, mi apellido natural, pues, es algo extravagante, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí que cambiarme la pirona. Porque siempre tuviera una interesante fascinación por ya que interés. Ok, muy bien. Un abrazo gigante. Sería bueno, Juan, cuando Verónica venga al país.